Hola a todas y todos, bienvenidos a este segundo número de Léemelo, un programa en donde compartimos el placer y el gozo por la lectura y en donde nuestros invitados nos comparten un poco de esos libros que marcaron y han marcado su vida. El día de hoy tenemos una invitada maravillosa que es Diana Bracho, enorme actriz que ha tocado nuestros corazones desde hace muchos años y que hemos visto en muchas películas, en televisión, en obras de teatro, pero bueno que ahora estás aquí para compartirnos un poco de esa pasión por los libros, por la literatura, por aquellos tesoros que han marcado distintos momentos en tu vida. Sí, qué bien estar contigo Sofía, me encantas tú también, eres una gran actriz y me encanta estar contigo y volverte a encontrar. Ay, igualmente. Sobre todo encontrarte en esto. Sí, en esto, me encanta, me encanta poder compartir una pasión como esta que es la de los libros. La de los libros, pues fíjate que yo, mi papá me enseñó a leer a los tres años y desde entonces me dio acceso a su biblioteca, yo leía muchas cosas que inclusive no eran para niños, pero bueno, me encantó siempre leer, sí fui una lectora compulsiva. Tengo fotos mías de chiquitita con mi librito en el brazo y mis zapatitos de balón. Ay, qué maravilla. Hay un libro que no está en esta serie que vamos a cubrir hoy, que es Las mil y una noches, que es un libro que no es para niños, evidentemente, es un libro muy adulto, muy interesante. Pero Julio Alejandro, que era un gran decorador, un gran director de arte, que trabajó mucho con Buñuel, era mi tío, postizo. Cuando cumplí 12 años me regaló una versión para niños de Las mil y una noches, pero no era infantiloide, no era una versión, ay, les niñas, no. Una versión bastante fiel, claro, omitiendo las partes que eran más riesgosas. Ajá. Entonces fue un libro que perdí en algún momento de la vida y estoy segura que antes de morir lo voy a encontrar. Pero yo quería mencionarlo porque en mi infancia fue un libro de cabecera. Guau. Que era realmente fantástico. Y qué importante eso, ¿no? Cuando los libros y ese placer por la lectura empieza desde muy chicos, porque entonces ya no hay un esfuerzo por tratar de entender o una aproximación. Entonces es muy genuina, ¿no? Finalmente. Sí, es como parte de tu vida la lectura, ¿no? Y además Las mil y una noches, pues habla también de esto, del poder de las historias, ¿no? Sí, exacto, de poder contar. Claro. De poder relatar. Sí, como de entrada, pues Cheresada logra vivir gracias a este anzuelo de los cuentos que va contando y este despertar de la curiosidad, ¿no? Creo que la curiosidad es una de las grandes virtudes que trae la literatura, ¿no? Sí, sí. Y una virtud que uno puede aplicar a toda la vida, yo creo. Pero hay otro libro de infancia que ha sido para mí también increíble, que fíjate que no es un libro infantil como tal. Es un libro que puedes leer a cualquier edad. Yo a mis 77 años lo leo. Lo estaba releyendo ayer y estaba yo llorando, emocionada, que es El Principito, de Antón de Saint-Exupéry. Es un libro, bueno. Qué bonita edición, además. Y esta edición de lujo, bueno, no, no se las presumo, es una belleza. Este libro me marcó. Fue uno de los libros que leí de niña y lo he leído a través de la vida muchísimas veces. La última, antier o ayer, y siempre me toca de una manera muy especial. Lo puedes ver como un libro infantil, un cuento accesible a los niños. Lo puedes ver como un libro adulto, muy adulto ya, en el que te acerca la vida de otra manera, más rica. Sí, es que tiene una profundidad y, bueno, yo también traigo mi edición del Principito. Sí, esa edición es divina. Que es una edición pop-up. La pop-up, no, hombre, yo también la tuve. Se la regalé a un niño muy querido, pero también la tuve. Qué maravilla. Pero sí, coincido, creo que el Principito, pues, además de que es para todas las edades y que significa y llega de modo distinto según el momento de la vida en el que estés, también es un libro como de todos los tiempos, ¿no? Que no deja de ser vigente. Exacto. ¿No? Sí, fíjate, Sofía, exacto. Acabas de tocar un punto muy importante. La gran literatura siempre es universal. Sí. Siempre es universal. Tú puedes leer, no sé, a Joyce, puedes leer a Shakespeare. Shakespeare, que es uno de los autores que a mí me conmueve profundamente cada vez que lo leo. Fíjate cuántos años ha tenido Shakespeare modificando la vida de las personas y tocándonos. Y sigue, y sigue siendo un... Y no tiene edad, ¿no? La universalidad de la literatura por eso es tan importante, porque te toca para siempre. Totalmente. Sí. Oye, y cuéntame un poco más, ¿cómo fue que empezaste a hacerte este hábito? ¿Tenías algún ritual de niña, de adolescente o algún, no sé, te gustaba irte a ti sola a leer o ponías música? Cuéntame un poco cómo fue crecer leyendo. Pues, fíjate, lo que te contaba yo, mi papá tenía una biblioteca fantástica y me dio acceso a todos sus libros. Entonces, yo me iba a su biblioteca y me sentaba a leer y no tenía ningún ritual en especial, porque la lectura para mí fue como comer. O sea, fue algo que no era muy premeditado, sino era como algo natural para mí, ¿no? Como comer, como respirar, como tomar agua. Una necesidad básica. Exacto. Yo dejé de leer cuando tuve a mi hija. Esto platicábamos hace rato. Fíjate, eso fue una tristeza. Dejé de leer cuando tuve a mi hija y no tenía un minuto para leer, porque tomaba un libro y me quedaba. Y hasta después, hasta después, cuando mi hija ya fue independiente y todo, empecé a leer otra vez. Retomaste. Y retomé ese amor por la lectura. Cuando te acompaña un libro en la vida, es impresionante. Sí. Impresionante. Yo siempre andaba con mi librito. Bueno, y aparte me imagino lo difícil que es en este caso tener que seleccionar qué autores y qué libros leer en un programa como este, ¿no? Sí. No, no sabes en qué lío me metí, porque dije, a ver, mis libros favoritos, ¿no? Uno de infancia, uno de juventud, uno de adultez y alguna otra cosa. Ajá. Entonces, este, tengo atrás de mi cama un librero donde tengo mis libros favoritos, mis libros así, indispensables. Y entonces, este, empecé a bajar esos libros y a ver, ¿cuáles voy a escoger? Ay, este, no, este, Virginia Woolf, Orlando, sí, este, James Joyce, el retrato de una artista adolescente, sí, Rilke, ¿no? Claro. Tantas un joven poeta, sí. Y de repente, este, ay, empecé a, empecé a llenarme de tantos libros que dije, qué barbaridad, tengo que seleccionar, tengo que ser selectiva. Entonces, de ahí salió una selección, pues, muy breve, que realmente es muy importante para mí, escogí libros muy importantes, pero dejé, dejé a Virginia Woolf por ahí, dejé a James Joyce en otro, en otro estante. Claro. No, pero bueno, qué, qué importante y qué, qué gran honor poder conocer estos libros y algunos fragmentos, ¿no? Sí. De estos libros que seleccionaste para compartir hoy con nosotros. ¿Te parece que empecemos con el principito? Claro. A ver, este, ¿te parece bien que leamos el, 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 la historia del zorro y el principito? Me encanta. Porque es preciosa, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Yo la estaba releyendo ayer, lloraba, lloraba, lloraba. Guau, pues, venga. Va. Entonces apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el principito, que se dio la vuelta, pero no vio nada. Estoy aquí, dijo la voz, bajo el manzano. ¿Quién eres? Dijo el principito. Eres muy lindo. Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito. Pero después de reflexionar, agregó. ¿Qué significa domesticar? No eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, dijo el principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas. Es su único interés. ¿Buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es una cosa demasiado olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí, dijo el zorro. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Empiezo a comprender, dijo el principito. Hay una flor. Creo que me ha domesticado. Es posible, dijo el zorro. En la tierra se ve toda clase de cosas. No es en la tierra, dijo el principito. El zorro pareció muy intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Es interesante eso. ¿Y gallinas? No. No hay nada perfecto, suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Caso gallinas, los hombres me cazan. Las gallinas se parecen y los hombres se parecen. Me aburro, pues, un poco. Pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente a todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera como una música. Y además, mira, ¿ves allá los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Es bien triste. Pero tú tienes cabellos color de oro. Cuando me hayas domesticado, será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti. Llamaré el ruido del viento en el trigo. El zorro cayó y miró largo tiempo al principito. Por favor, domestícame, dijo. Bien lo quisiera, respondió el principito. Pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes. Pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer? Dijo el principito. Hay que ser paciente, respondió el zorro. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Al día siguiente volvió el principito. Hubiese sido mejor venir a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquieto. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? Dijo el principito. Es algo también demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente a todos los otros días. Una hora de las otras horas. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves es, pues, un día maravilloso. Voy a pasearme hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en día fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Así, el principito domesticó al zorro. Qué belleza. Qué belleza. ¡Guau! Sí, qué belleza. Domestícame. Es lo que quiere uno decirle a las personas que aman. Totalmente. Y qué importante eso, hablar de crear vínculos, ¿no? Sí. Siento que de pronto en estas épocas modernas donde todo es un poco esta voracidad capitalista, consumista, ¿no? De la que también hablan, ¿no? Hace que se nos olviden las cosas más indispensables. Y los ritos. Los ritos. Qué importantes son los ritos. No, qué belleza. Qué regalo. Gracias, gracias, Antoine. Es súper rica. Sí, gracias, Diana, por traerlo, compartirlo y leerlo aquí. Muchas gracias a ti, Socia. Maravilloso. Muy bien, pues ahora el Fondo de Cultura Económica les tiene una sorpresa. Así que vamos y pronto volvemos para seguir hablando de esta enorme pasión que es la de la lectura. Como bien decía Alfonso Reyes en el prólogo que escribió para acompañar la publicación del catálogo general que, lanzado en 1955, en realidad celebraba el vigésimo aniversario de la editorial fundada por don Daniel Cosío Villegas en 1934, la obra del Fondo de Cultura Económica, que comenzó en efecto por limitarse a las cuestiones de economía política, se ha extendido en términos tales que abarca ya todos los aspectos del pensamiento humano. Y hablar de ella es tanto como hablar del libro. Así, con mayúsculas. Continúa la cita de don Alfonso Reyes. A veces nos olvidamos del libro como nos olvidamos del aire, pero a ver, ¿quién es el valiente que puede prescindir del aire? Un refrán que todos conocemos dice así, Nadie sabe el bien que tiene mientras no lo ve perdido. Demos a esta sentencia popular una figura más alegre. Nadie sabe el bien que tiene hasta no verlo salvado. ¿Me explicaré? Dice don Alfonso Reyes. Robinson cruzó, naufraga y va a parar a una isla desierta. Logra salvar algunos objetos, entonces es cuando aprende a apreciar el valor de cada uno de los objetos que salva. Por ejemplo, un hacha. Mientras Robinson vivía en medio de su vida habitual y confortable, a menos que fuera leñador, ¿qué caso haría de un hacha? Pero ahora, solo, en medio de la naturaleza abravía, el hacha es valiosa. Imaginemos ahora que, entre los restos de mi naufragio, encuentro un libro. No puedo nutrirme con él. No puedo defenderme ni vestirme con él. Pero si recorro sus páginas, encuentro en él ideas y sentimientos, testimonios sobre la herencia acumulada por el alma de los hombres. Esto, desde luego, comienza a servirme de compañía y de consuelo. Me reincorpora otra vez en la familia de seres a que pertenezco. Me estimula, me levanta el ánimo. Me da fuerzas para luchar por la subsistencia. Como bien mencionaba don Alfonso Reyes en el ahora, al parecer lejano, 1955, los libros están aquí para enriquecernos, mostrarnos, para comparar, pero sobre todo, los libros están aquí para fortalecernos con su compañía. Tal ha sido la vocación del Fondo de Cultura Económica a lo largo de estos más de 88 años de historia. A lo largo de estas cápsulas, recapitularemos aquí, así sea, Abuelo de Pájaro, la vida y obra de esta casa editorial. A lo largo de estas cápsulas, recapitularemos aquí, así sea, Abuelo de Pájaro, la vida y obra de esta casa editorial. Pues estamos de regreso en Léemelo y estamos en esta ocasión con la maravillosa actriz Diana Bracho, conversando sobre estos libros que te han acompañado en la vida y me imagino que también en la profesión de actriz, ¿no? ¿De qué manera la literatura atraviesa tu ser actriz o cómo relacionas estas dos pasiones? Sí, fíjate que yo estudié letras inglesas, de hecho, en la universidad, de filosofía. Y entonces tengo un acercamiento a las letras, aparte del puro placer, que es lo mejor, un acercamiento también un poco académico, las letras. Amo el lenguaje, lo cuido muchísimo. Y para mí, cuando me llega un guión, es algo importantísimo porque tiene la potencia de enamorarme. Claro, claro. No, es que ahí empieza el amor. Ahí empieza el amor. Bueno, entonces yo leo un guión y cuando veo un personaje del que me enamoro y digo, tengo que ser esta, tengo que darle piel, tengo que darle sentimientos, tengo que caminar como ella, tengo que pensar y sentir como ella, esa literatura, esa forma de leer, me acerca ya muchísimo a mi trabajo actoral. Yo, de broma, siempre digo, pero digo, a mí me llegó un guión con una falta de ortografía y lo regreso. Digo, no quiero hacer esta película porque un escritor que tiene faltas de ortografía no sabe escribir. Bueno, es un poquito, un poquito exagerado de mi lado. No, pero también es que tanto interés pones en eso que ya es una obra, ¿no? Sí, claro. Para mí, para mí el guión es una obra literaria. Sí, para mí también. Sí, no es nada más un camino para llegar a otra cosa, ¿no? Totalmente. Y así lo tomo. Entonces, me encanta un guión bien escrito. Cuando empiezo a leer un guión y me atrapa, es fantástico. Y eso tiene mucho que ver con mi lectura, con la forma en que leo un libro. No nada más un guión, sino un libro, ¿no? Oye, pues qué maravilla, no sabía que habías estudiado esta carrera también. Sí, estudié literatura inglesa, fíjate. Maravilloso. Sí, no, fascinante, fantástica. Es de las cosas pendientes que yo también quisiera hacer en algún momento. Sí, estudié literatura. Sí, sí, sí. Sí, es fascinante porque la literatura te acerca a tantas cosas. Sí. Y no nada más. Y eso, son pasiones que siento que se complementan muchísimo. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. La actuación y la lectura. El amor por la lectura, porque también cuando lees un guión y le das voz, también es un acto literario. Totalmente, totalmente. Entonces hay que cuidar muchísimo el lenguaje. Así es. Sí. Y bueno, esto nos lleva a hablar de este siguiente libro maravilloso que nos vas a compartir, que es Pedro Páramo, ¿no? Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Es muy difícil hacer juicios de valor sobre algo tan amplio como la literatura, ¿no? Aquí vemos todos estos libros, ¿cuál es el mejor? Sin embargo, yo sí pienso que Juan Rulfo escribió la mejor novela del siglo XX que se ha escrito en México, sin menospreciar a otros escritores. Es una novela mágica, fantástica, riquísima, que además la forma en que la escribió es muy especial, porque tú sabes que era un escritor un poquito anárquico de pronto, y entonces no es una, si tú lo lees, no es una lectura lineal. Sí. De pronto brinca de una cosa a otra, regresa a otra cosa, pero eso, claro, eso le da este carácter mágico. Sí. A lo que describe él en este comala, ¿no? En este pueblo maravilloso. Pues por algo se ha vuelto un clásico de la literatura, no solo mexicana, sino universal, ¿no? Universal. Está traducido en no sé cuántos idiomas. Y además, fíjate que estoy viendo tu librito y estoy viendo el mío, son libros bien leídos, muchas veces. Sí, con una historia, ¿no? Con una historia, entonces te acerca al libro como un objeto, cómo huele, las hojas amarillentas, ¿no? De repente se pegan las hojas. Da placer verlos en este estado. Da placer, da placer ver un libro bien leído. Totalmente. Pues si te parece bien, vamos a los fragmentos que elegiste para compartir. Sí, por favor. Empieza tú, ¿no, Sofía? Muy bien. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos, risas. Unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír. Y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen. Eso me venía diciendo Damien a Cisneros mientras cruzábamos el pueblo. Hubo un tiempo que estuve oyendo durante muchas noches el rumor de una fiesta. Me llegaban los ruidos hasta la media luna. Me acerqué para ver el mitote aquel y vi esto. Lo que estamos viendo ahora. Nada. Nadie. Las calles tan solas como ahora. Luego dejé de oírla. Y es que la alegría cansa. Por eso no me extrañó que aquello terminara. Sí, volvió a decir Damien a Cisneros. Este pueblo está lleno de ecos. Yo ya no me espanto. Oigo el aullido de los perros y dejo que aúyen. Y en días de aire se ve al viento arrastrando hojas de árboles. Cuando aquí, como tú ves, no hay árboles. Lo subo en algún tiempo. Porque si no, ¿de dónde saldrían esas hojas? Y lo peor de todo es cuando oyes platicar a la gente como si las voces salieran de alguna hendidura. Y sin embargo, tan claras que las reconoces. Ni más ni menos. Ahora que venía, encontré un velorio. Me detuve a rezar un Padre Nuestro. En ese estaba cuando una mujer se apartó de las demás y vino a decirme, Damiana, ruega a Dios por mí, Damiana. Soltó el rebozo y reconocí la cara de mi hermana Sixtina. ¿Qué andas haciendo aquí? Le pregunté. Entonces ella corrió a esconderse entre las demás mujeres. Mi hermana Sixtina, por si no lo sabes, murió cuando yo tenía 12 años. Era la mayor. Y en mi casa fuimos 16 de familia. Así que hasta el cálculo del tiempo que lleva muerta. Y mírala ahora. Todavía vagando por este mundo. Así que no te asustes si oyes ecos más recientes, Juan Preciado. ¿También a usted le avisó mi madre que yo vendría? ¿Le pregunté? No. Y a propósito, ¿qué es de tu madre? Murió, dije. ¿Ya murió? ¿Y de qué? No supe de qué. Tal vez de tristeza. Suspiraba mucho. Eso es malo. Cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace. ¿De qué modo murió? Sí, quizá usted debió saberlo. ¿Y por qué iba a saberlo? Hace muchos años que no sé nada. Entonces, ¿cómo es que dio usted conmigo? ¿Estaba usted viva, Damiana? Dígame, Damiana. Y me encontré de pronto solo en aquellas calles vacías. Las ventanas de las casas abiertas al cielo, dejando asomar las varas correosas de la hierba. Bardas descarapeladas que enseñaban sus adobes revenidos. Damiana, grité. Damiana Cisneros, me contestó el eco. Ana, Neros, Ana, Neros. No, bueno. Qué gran poeta, qué gran poeta, qué bárbaro. No, 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 qué gran poeta. Fantástico, qué bonito lo leíste. Pues si te parece bien. Fíjate que me gustaría leer la última escena, de hecho, la última escena de Pedro Parano, que es muy impresionante. Vamos. Miró el cortejo que se iba hacia el pueblo. Sintió que su mano izquierda, al querer levantarse, caía muerta sobre sus rodillas. Pero no hizo caso de eso. Estaba acostumbrado a ver morir cada día alguno de sus pedazos. Vio cómo se sacudía el paraíso, dejando caer sus hojas. Todos escogen el mismo camino. Todos se van. Después volví al lugar donde había dejado sus pensamientos. Susana, dijo. Luego cerró los ojos. Yo te pedí que regresaras. Había una luna grande en medio del mundo. Se me perdían los ojos mirándote. Los rayos de la luna filtrándose sobre tu cara. No me cansaba de ver esa aparición que eras tú. Suave, restregada de luna. Tu boca abullonada, humedecida, irisada de estrellas. Tu cuerpo transparentándose en el agua de la noche. Susana. Susana San Juan. Quiso levantar su mano para aclarar la imagen, pero sus piernas la retuvieron como si fuera de piedra. Quiso levantar la otra mano y fue cayendo despacio, del lado, hasta quedar apoyada en el suelo como una muleta, deteniendo su hombro deshuesado. Esta es mi muerte, dijo. El sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvió su forma. La tierra en ruinas estaba frente a él, vacía. El calor caldeaba su cuerpo. Sus ojos apenas se movían. Saltaban de un recuerdo a otro, desdibujando el presente. De pronto, su corazón se detenía y parecía como si también se detuviera el tiempo y el aire de la vida. Con tal de que no sea una nueva noche, pensaba él, porque tenía miedo de las noches que le llenaban de fantasmas la oscuridad, de encerrarse con sus fantasmas. De eso tenía miedo. Sé que dentro de pocas horas vendrá Bundio con sus manos ensangrentadas a pedirme la ayuda que le negué. Yo no tendré manos para taparme los ojos y no verlo. Tendré que oírlo hasta que su voz se apague con el día, hasta que se le muera su voz. Sintió que unas manos le tocaban los hombros y enderezó el cuerpo, endureciéndolo. Soy yo, don Pedro, dijo Damiana. ¿No quiere que le traiga su almuerzo? Pedro Páramo respondió. Voy para allá, ya voy. Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro. Pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando, como si fuera un montón de piedras. ¡Guau! Quiero llorar. ¡Guau, guau! ¿Qué forma de describir la muerte de mi personaje? ¿Qué forma? ¿Qué forma, verdad? ¡Qué magnífico! Platícame un poco, estos dos fragmentos que son bellísimos y claves en Pedro Páramo. ¿Por qué elegiste estos dos? Cuéntame, profundizamos un poco en esto. Sí, pues mira, muy difícil elegir en este pequeño libro, porque es un libro pequeño, elegir dos trozos para leerlos. Entonces, ¿qué elegí? Bueno, muy difícil, pero elegí, en lo que tú leíste, elegí una descripción del pueblo, sobre todo una descripción de los muertos. ¿A qué se enfrenta el hijo de Pedro Páramo cuando llega y empieza a encontrarse con todos estos fantasmas? Y de pronto se da cuenta que no son seres vivos y ve las puertas abiertas y las hierbas creciendo. Y entonces busca a Damiana y Damiana es un fantasma que ya desapareció. Bueno, eso como que te dibuja muy bien la atmósfera del pueblo, sobre todo de la muerte, que es lo que más permea este libro. O sea, los muertos, los desaparecidos, los fantasmas, las voces que no son, los ojos que no miran, los cuerpos que no están. Y escogí la última parte, la muerte, porque me pareció una muerte literariamente perfecta, tan conmovedora, tan profunda. Por poco lloro ahorita que lo estaba yo leyendo. Sí, sí. Es una cosa maravillosa. Y entonces se reconcilia uno con Pedro Páramo cuando lo ve uno muriendo. Y este final donde dice, dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. ¡Qué imagen! ¡Qué poesía! No, bueno, ay, y claro, tuve que dejar lo demás fuera, porque si no estaremos todo el día aquí. Sí, caray, queremos leer mucho, mucho, compartir mucho de esto. Sí, Pedro Páramo, de verdad, a todos ustedes les recomiendo, si no la han leído, léanla. Es una obra seminal de la literatura mexicana. Maravillosa. Maravillosa. Ay, pues qué placer, qué placer leer y escucharte leyéndolo, de verdad, qué regalo maravilloso. Ay, pues igual, escucharte a ti también. Y bueno, ahora me emociona mucho que también traes algo de poesía para compartir, ¿no? La poesía es un género que quizá mucha gente no lo tiene tan cercano en su vida, ¿no? Sí. No están tan acostumbrados, no estamos tan acostumbrados a leer poesía y, sin embargo, para ti es fundamental y es maravillosa la poesía, ¿no? Sí, además la poesía, esto es poesía pura. Sí, totalmente. ¿No? La poesía permea la gran literatura siempre, casi siempre. Y entonces, bueno, yo elegí, sí, elegí un poema de Borges, de Jorge Luis Borges, que me conmueve muchísimo. Te contaba yo que cuando fui a Praga con mi pareja, fuimos a visitar la sinagoga del Gólem, este ser inventado por un rabino con la aspiración de crear otro ser, ¿sí? Y entonces, este, estuvimos en esa sinagoga que es del siglo XI, envueltos de estos personajes, de este rabino, aspirando a crear la vida, de este pobre ser Gólem, que quién sabe por qué le había tocado esta vida tan horrible, ¿no? Y entonces, este, regresamos al hotel y me dijo Juan Manuel, léeme el Gólem, por favor, porque ya él sabía que me fascinaba, ¿no? Entonces, me puse a leer el Gólem, que es un poema larguito, me puse a leer el Gólem y me solté llorando, 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 me conmovió muchísimo. Y es lo que me pasa con este poema, siempre me conmueve mucho la idea del ser humano tratando de crear otro ser, de crear algo más a su imagen de semejanza y no pudiendo lograrlo, ¿no? Y entonces, les quiero leer las dos últimas estrofitas. Por favor. Porque, bueno, son tres. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción de Gé, que es la cordura? ¿Por qué Dien agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana de otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su Gólem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Sí, es que este final, en la hora de la angustia y la luz vaga, en su Gólem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga, a su Gólem? Que somos nosotros. Qué cosa, ¿verdad? ¡Wow! Sí, es que de verdad me conmueve mucho. ¡No, y qué maravilla que nos compartas eso también, ¿no? Sí, sí, sí. Ese sentir, hablábamos de eso, cómo la poesía pasa por algo más que no es necesariamente el intelecto, ¿no? Hay una cosa que te atraviesa y que te conmueve y que te mueve, ¿no? Sí, exacto. Y la universalidad de la poesía, ¿ves? Un gran poema, los grandes poemas te lanzan al mundo entero, no a un tiempo, no a un sentimiento, no a un sexo, no a una condición de vida, sino te lanzan a lo eterno, a lo esencial del ser humano. Sí, sí, y vas, vas rascándolo y vas encontrando muchos otros significados, ¿no? Sí. Hay como una cosa ahí. Sí, increíble. ¡Qué maravilla! Se los recomiendo muchísimo, muchísimo, este libro de Jorge Luis Borges, es un regalo de vida. Lo abre uno en cualquier página y lees maravillas, maravillas, maravillas. Pero este golem para mí es mi poema favorito del mundo. ¡Qué maravilloso! Sí. Y hablando de poesía, pues sé que este amor por la poesía hizo que tú también te lanzaras a escribir, ¿no? También tienes una pasión por escribir, por escribir poesía. Me encanta y quiero que nos cuentes un poco cómo inicia, cuándo empiezas a escribir, qué te mueve a empezar a escribir poesía. Sí, ahorita estoy sintiendo que es mi golem. ¡Claro, claro! Este librito, este pequeño librito es mi golem. Pues mira, fíjate que te voy a contar un poquito cómo surgió este libro. A los siete años empecé a escribir, porque mi papá cuando murió, cuando murió Javier Villarrutia, que era como su hermano, me encontré, yo tenía siete años, me encontré a mi papá en el pasillo con un teléfono negro de esos de... recargado en la pared llorando. Y le pregunté a mi papá, ¿por qué lloras, papi? Porque imagínate, yo vivía sola con mi papá, que ver a tu papá llorando por primera vez. ¿Por qué llora? Entonces me dijo, porque acababa de morir Javier Villarrutia. Y yo lo conocía porque era íntimo de mi papá, iba mucho a mi casa y me recuerdo mucho de él. Me acuerdo sobre todo, ¿sabes qué? De su color era muy pálido y de sus manos. Desde chiquita me fijaba yo mucho en las manos. Yo creo que porque eran las que me quedaban a la altura, ¿no? Me fijaba muchísimo en las manos. Tenía unas manos muy blancas, un poquito gorditas, muy finas, muy delicadas y me impresionaba mucho. Entonces me impresionó cuando mi papá me dijo que había muerto y le pregunté, papá, ¿qué es eso de que murió? ¿De qué se trata? Entonces mi papá me explicó lo que era la muerte a nivel infantil, pero me explicó, pues es que ya no lo vamos a volver a ver porque ya no está, ta, 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 ta. Me fui corriendo a mi cuarto y escribí mi primer poema que se llamaba La Muerte. ¡Guau! Y fue sobre la muerte justamente, ¿ves? La muerte nos asusta y, bueno, este poema lo rescató mi amigo Iván Trujillo, que es el director de TV Unado, en unos documentos que le llegaron de casualidad cuando estaba en la filmoteca. Y me lo dio y estaba mi letra de chiquita escribiendo y al inverso del poema, mi papá escribió primer poema de Dianita a los siete años. Bueno, así empecé. ¡Guau! Entonces toda la vida he escrito, pero no con el afán de ser la gran escritora, de publicar los grandes libros. Yo me concentré mucho en mi trabajo actoral, pero siempre escribí cosas que me tocaban el alma, ¿no? Siempre estuve escribiendo y no eran cosas anecdóticas, mi poesía no es anecdótica. Por eso mismo nunca les puse fecha a mis poemas, porque puedes leer un poema, estos poemas son de muchas épocas de mi vida. Y cuando me ofrecieron publicarme el libro, porque yo ni siquiera lo busqué, yo dije, ¿qué voy a hacer? Entonces empecé a buscar en libretitas, en cuadernitos, en papelitos, poemas que tenía, los empecé a ordenar, los empecé a revisar y así fue como surgió este libro. ¡Qué fantástico! Sí, es un libro que dividí, ordené en tres secciones. La primera son poemas muy cortos, muy concisos. La segunda son poemas un poco más largos. La tercera son como haikus. ¡Guau! Este formato japonés de poemas no están en la métrica del haiku, que es muy precisa, pero en el espíritu del haiku, que es el contacto del poeta con la naturaleza viva y cómo influye en su vida, en su quehacer, en su sentir. Pues por favor, ¿nos leerías algunos de estos poemas? Ay, pues sí, fíjate que después de Borges, perdóname, Jorge Luis, no quiero competir contigo, pero... Ni modo, me pidieron que lea mis poemitas, ni modo. No, qué maravilla, qué privilegio poderlos leer aquí. Qué linda, mira. Entonces, estos son de la primera parte. El libro se llama Pronóstico Reservado. Tiene una portada del que fue mi pareja, que les conté que murió el año pasado. Es un cuadro que pintó él en honor de cuando empezamos a vivir juntos, que se llama Noche de Coyoacán. Cuando se mudó conmigo en Coyoacán. ¡Guau! Entonces, yo quería poner ese cuadro en la portada como un homenaje a él. ¡Ay, qué bonito! Este libro, debo darle crédito a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que su director de cultura fue el que me dijo, tienes que publicar, y él se encargó con una amiga, Nelly Rosales, que es una maravilla gestora cultural. Ellos dos me organizaron la vida para que publicara yo ese libro. ¡Gracias! Bueno, voy a leer unos cortitos. Paraíso perdido, no me deseas por primera vez, y por vez primera me avergüenza mi desnudez. Otro. Tu ausencia es el dolor infinito de tenerte adentro, sin que estés cerca. Amorosa amenaza. Por este pequeñísimo espacio que ocupamos uno en el otro, por esa grieta húmeda y fértil, se puede colar gota a gota toda el agua del mundo. ¡Guau! Destino. Había una vez unos amantes de muchas noches azules. Un día despertaron envueltos en el gris de sus sábanas blancas, para descubrir que todo había muerto. Esos son los poemas cortos. Fíjate que yo siempre, siempre en mi trabajo actoral también, voy por menos es más. ¿Entiendes? Entonces son muy concisos mis poemas, no abundan mucho, no hay muchos adjetivos. Son muy concretos y muy precisos. Ay, pero qué belleza. Pues compártenos un poco más de estos poemas, por favor, que es un placer escucharte leerlos. Muchas gracias, Sofía. Pues mira, ahora les voy a compartir un poema un poquito más largo, de la segunda sección, que se llama El llanto de mis tardes. La primera sección, la que las leí, se llama Pronóstico reservado, que es el título del libro. Que es cuando los médicos, cuando le preguntas a un médico, oiga, mi papá cómo estaba a sobrevivir, te dicen, pues mire, señor, es un pronóstico reservado. Te están diciendo, no sabemos, es un misterio. Entonces yo le puse ese título al libro, porque quería que fuera un pronóstico reservado. Que no sabe si va a vivir o va a morir. Bueno, este poema se llama Tua Culpa. Si las culpas no fueran plagas de lirio, tal vez pondría en tu boca mis deseos, uno por uno, con la lengua tibia de ternura. Si las culpas no fueran agua estancada, tal vez te daría a probar de mis senos y mis sueños, sin promesas y sin prisas. Si las culpas no fueran ríos furiosos, tal vez te abriría las compuertas de mis deseos nocturnos, la herida abierta, mi humedad. Si las culpas no fueran lo que son y nos ahogaran, tal vez tampoco serían nuestras las noches, ni los sueños, ni los cuerpos anidados en el deseo. Tal vez. Ahora les quiero leer unos cortitos, unos pequeñitos, que son en el espíritu del haiku, no son estrictamente hablando haikus. Y en esta sección del libro se llama De Cierto Amor, que juego con la palabra de cierto y de cierto amor. ¡Ay, qué bello! Coda. Le pongo coda porque en las obras musicales, los que no sepan, en las obras musicales, la última parte que cierra un concierto o que cierra una sinfonía se llama coda. Entonces le pongo coda, porque la música me encanta también. Un nido de colibrí perfecto y misterioso, anidas así en mi ternura. En el desierto sediento, la tierra se abre esperando una gota, el principio del fin, amor. Dos ríos caudalosos confluyen en el mismo mar. Y finalmente, el pájaro migrante descanse en el árbol sedentario. Dame tu vuelo, yo te daré mi sombra. Oye, pero antes de terminar esto, quisiera yo también, por favor, leer algunos de tus poemas. Sí, por favor, sí, me encantaría escucharlos en tu voz. Me encantaría. Muy bien. Muy bien. La acacia se abre húmeda, a la caricia del sol. Tócame. Me encantó. Bolero fallido. Se me olvida recordar que debo olvidarte. No recuerdo por qué. Hay muchas que tienen mucho humor. Sí, me encanta. El de la mosca, el de la mariposa, el hoyo. No sé qué es peor, si tenerte sin tenerte o tenerte teniéndote. Sí. Y bueno, pues eso. Hay un montón de poemas más aquí que vale la pena sumergirse en este libro maravilloso que nos compartes. Pero antes vamos a un corte para volver a este, nuestro último bloque del programa. Bienvenidas y bienvenidos a este último bloque de Léemelo con nuestra extraordinaria invitada, Diana Bracho. Encantada, Sofía, encantada. Igualmente. Pues ahora compártenos un poco de esa lectura más reciente que tuvo un gran impacto en ti, que es el mexicano Alberto Ruiz Sánchez. Sí. Fíjate que me pareció muy importante incluir desde la infancia hasta la ancianidad. O sea, un libro muy reciente que recientemente leí, que me impactó muchísimo, porque además, fíjate, habla de Rusia, habla de Kiev, de la historia, la revolución rusa, los bolcheviques. Stalin enamorado de esta mujer maravillosa que es Anna Akhmatova. Que además es una poeta. Es una gran poeta, es una mujer extraordinaria, de una belleza inusual, que revolucionó las letras en Rusia y que pocos sabemos de ella. Sí. Y Alberto Ruiz Sánchez, que es un gran, gran, gran escritor, hizo esta biografía ficcionada. Es donde inventa un personaje que es una celadora, una cuidadora que le ponen para que la... Stalin se enamora de ella. ¡Guau! Locamente, ¿no? Entonces, fíjate, mata a sus tres maridos, uno por uno, mata al hijo. ¡Guau! Y dice, a ella no la voy a matar porque prefiero que sufra viva. ¡Ah! Es tremendo el Stalin, era un desgraciado. Bueno, el caso es que Alberto Ruiz Sánchez recobra la vida de esta mujer, Anna Akhmatova. Yo quería compartírselas también a nuestros lectores, sí, porque es extraordinaria. ¡Ay, qué maravilla! Pero escogí dos partes interesantes de la novela. Léemelo, léeme una parte. Claro que sí. Me encantaría que me leyeras una parte. A ver, te presto mi libro, es más. ¡Ay, buenísimo! Algo de su inteligencia osada, pero precavida, afloraba en sus movimientos. Eran lentos y precisos. Su perfil, poco común, la distinguía de las bellas simples y de las feas. Ella era aparte en todo y te hacía sentirlo. Aparecía de golpe como sacerdotisa de un culto antiguo o reina exiliada de un imperio lejano y desaparecido. Había en su voz pausada una especie de tacto, de mano alargada, que lentamente se me metía en el pecho, obligándome a respirar más hondo, más largo. Su voz me fue llenando de una plenitud que yo antes no conocía. Me recordó levemente primero y luego cada vez con más intensidad la sensación que tuve años antes, como muchas otras adolescentes, cuando leíamos y casi cantábamos juntas sus primeros poemas. ¡Guau! ¡Qué bella descripción de un personaje! Sí. Fíjate, ¿por qué no les pones la foto? Creo que aparece una fotito de ella para que lo ubiquen un poquito. No sé si se vea bien a cámara, pero a ver, podemos probar. La poeta. La poeta. Sí, era una mujer de una belleza interna y externa increíble. ¡Guau! Y muy envuelta en toda la cuestión política de Rusia y muy activa. Oye, pues ahora, por favor, otro fragmento, pero esta vez léemelo tú. Con mucho gusto. Fíjate que elegí este fragmento porque es muy especial en la novela, es como un interludio. Toda la novela habla de su trabajo poético, de su vida en Rusia, de su lucha terrible, de su matrimonio infeliz, o sea, de una lucha permanente por sobrevivir, por ser digna, por seguir escribiendo, fundando grupos de poesía y demás. Una mujer, imagínate, a principios del siglo XX, o sea, extraordinaria. Pero esto que voy a leerles me encanta porque fíjate que es un interludio en su vida. Ella se va a París, estando casada, se va a París y conoce a Madeo Modigliani, el gran pintor y escultor italiano, que era un loco, furioso, maravilloso, ¿no? A mí también me encantan los pintores, Dios mío, qué cosa. Entonces, este, ese es un interludio cuando ella está ahí y se enamoran brutalmente y apasionadamente, ella y Madeo Modigliani, entonces es un pedacito muy padre que rompe un poquito la historia de ella. en Rusia, ¿no? Dice así. Pensamos con las manos, con el pelo, con los pies, con el sexo. A Madeo era de los hombres muy pocos que sabían hablar con muchas de las mujeres que yo era en ese momento. Esto es un poco autobiográfico. Todos los hombres que yo había conocido y los que conocería, hablan una de todas esas lenguas necesarias, si acaso dos. Muchas mujeres también son monolingües, no solo los hombres, pero suele ser un fenómeno de grave tendencia masculina. A Madeo tomaba mi mano con su oído y su voz. Mis manos eran entonces lo más frágil que yo tenía y él les dedicaba una buena parte del tiempo juntos, escuchando lo que hacían o dejaban de hacer, casi sin mirarlas, casi sin tocarlas. Con sus manos fuertes de escultor, él no insistía en abrazarme o tomarme del brazo, como era lo más común. Sus manos dialogaban sutilmente con mis ojos y sin que él necesariamente controlara lo que decían. Cuando caminábamos juntos, escuchaba el ritmo de mis piernas y hacía que las suyas dialogaran con las mías, emparejándose, rompiendo el ritmo intencionalmente para llamar la atención de mi paso, retándome a guiarlo o dejarme guiar por su andar. Era tan sencillo como divertido. Lo hacíamos sin darnos cuenta. Nosotros no, pero nuestras piernas sí. Cuando llegó la noche y nuestros cuerpos se hablaban desnudos, ya se conocían más que nosotros. Se dijeron cosas que no imaginábamos. Se tocaron a fondo, en carne viva. Nos obligaron a hacer de la noche, de aquella noche y de todas las que seguirían, una piel compartida. ¡Guau! Sí, fue una historia de amor fantástica y maravillosa. Fue un poco efímera, pero fue increíble. ¡Ay, qué linda! La amo. ¡Qué gran mujer! Pues ya nos antojaste. Pues sí, hay que leer ese libro. Gran escritor, Alberto Ruy. Sí, maravilloso. Y bueno, para concluir con uno de tus favoritos de la vida, una novela de Gabriel García Márquez. Cuéntame un poco por qué eliges esta novela, qué significó, en qué momento de tu vida. Y pasemos a escuchar un poco. Sí, uf. Bueno, esta novela, sí, esta novela es el centro del corazón. El amor en los tiempos del cólera. El amor en los tiempos del cólera. Fíjate que, les voy a contar una anécdota. En una cena donde estábamos el Gabo y yo, y nos sentaron juntos, estábamos platicando de diferentes cosas, de cine, etcétera, ¿no? Y de pronto le digo, oye, Gabo, te tengo que confesar algo inconfesable. Espero que no te vayas a ofender. Me dijo, ¿qué? Digo, fíjate que, de toda su literatura, la novela que más me gusta y que más me ha tocado es el amor en los tiempos del cólera. Y se me quedó viendo y me dijo, también a mí. Dijo, también es mi novela favorita. Fíjate, la novela favorita del Gabo. Entonces, es una novela, una gran historia de amor, ¿no? Una historia impresionante. Este, de un amor que parecía imposible. Nada más les voy a leer un poquito, un antecedente para que ubiquen lo que voy a leer después. Dice, Florentino Ariza, él es el hombre, no tuvo nunca más una oportunidad de ver a solas a Fermín Adasa. Estaba locamente enamorada de ella desde que eran muy jóvenes. Ni de hablar a solas con ella en los tantos encuentros de sus muy largas vidas. Hasta 51 años y 9 meses y 4 días después, cuando le reiteró el juramento de fidelidad eterna y amor para siempre, en su primera noche de viuda. Se esperó a que ella enviudara, ya siendo ancianos los dos, se acercó a ella y le confesó su amor. Un amor inconfesable hasta entonces. Muy inconfesable, le mandaba cartas y la buscaba, pero ella no le hace mucho caso. Entonces, les voy a leer la culminación de ese amor. Dice. Con todo, la demora del buque había sido para ellos un percance providencial. Florentino Ariza lo había leído alguna vez. El amor se hace más grande y noble en la calamidad. La humedad del camarote presidencial lo sumergió en un letargo irreal, en el cual era más fácil amarse sin preguntas. Vivían horas inimaginables, cogidos de la mano en los poltronas de la baranda. Se besaban despacio, gozaban la embriaguez de las caricias y en el estorbo de la exasperación. La tercera noche de sopor, ella lo esperó con una botella de anisado, del que bebía escondidas con la pandilla de su prima Gildebranda, y más tarde, ya casada y con hijos, encerrada con las amigas de su mundo prestado. Necesitaba un poco de aturdimiento para no pensar en su suerte con demasiada lucidez, pero Florentino Ariza creyó que era para darse valor en el paso final. Animado por esa ilusión, se atrevió a explorar con la yema de los dedos su cuello marchito, el pecho acorrazado de varillas metálicas, las caderas de huesos carcomidos, los muslos de venada vieja. Ella lo aceptó, complacida con los ojos cerrados, pero sin estremecimientos, fumando y bebiendo a sorros espaciados. Al final, cuando las caricias se deslizaron por su vientre, tenía ya bastante anís en el corazón. Si hemos de hacer pendejadas, hagámosla, dijo, pero que sea como la gente grande. Lo llevó al dormitorio y empezó a desvestirse sin falsos pudores, con las luces encendidas. Florentino Ariza se tendió boca arriba en la cama, tratando de recobrar el dominio, otra vez sin saber qué hacer con la piel del tigre que había matado. Ella le dijo, no mires. Él preguntó, ¿por qué? Sin apartar la vista del cielo raso. Porque no te va a gustar, dijo ella. Entonces él la miró y la vio desnuda hasta la cintura, tal como la había imaginado. Tenía los hombros arrugados, los senos caídos, el costillar forrado de un pellejo pálido y frío, como el de una rana. Ella se tapó el pecho con la blusa que acababa de quitarse y apagó la luz. Entonces él se incorporó y empezó a desvestirse en la oscuridad, tirando sobre ella cada pieza que se quitaba. Y ella se las devolvía muerta de risa. Permanecieron acostados boca arriba un largo rato, el más y más aturdido a medida que lo abandonaba la embriaguez. Y ella tranquila, casi ebúlica, pero rogando a Dios que no le diera por reír sin sentido, como siempre que se le iba la mano con el anís. Conversaron para entretener el tiempo. Hablaron de ellos, de sus vidas distintas, de la casualidad inverosímil de estar desnudos en el camarote oscuro de un buque varado, cuando lo justo era pensar que ya no les quedaba tiempo sino para esperar a la muerte. Ella no había oído nunca decir que él tuviera una mujer, ni una siquiera, en una ciudad donde todo se sabía, inclusive antes de que fuera cierto. Se lo dijo de un modo casual y él le replicó de inmediato sin un temblor en la voz. Es que me he conservado virgen para ti. Ella no lo hubiera querido de todos modos, aunque fuera cierto, porque sus cartas de amor estaban hechas de frases como esa, que no valían por su sentido, sino por su poder de deslumbramiento. Pero le gustó el coraje con que lo dijo. Florentina Arisa, por su parte, se preguntó de pronto lo que nunca se hubiera atrevido a preguntarse. ¿Qué clase de vida oculta había hecho ella al margen del matrimonio? Nada le habría sorprendido porque él sabía que las mujeres son iguales a los hombres en sus aventuras secretas. Las mismas estratagemas, las mismas inspiraciones súbitas, las mismas traiciones sin remordimientos. Pero hizo bien en no preguntarlo. En una época en que sus relaciones con la iglesia estaban ya bastante lastimadas, el confesor le preguntó a ellas en que viniera a cuento si alguna vez le había sido infiel al esposo. Y ella se levantó sin responder, sin terminar, sin despedirse, y nunca más volvió a confesarse con ese confesor ni con ningún otro. En cambio, la prudencia de Florentino Ariza tuvo una recompensa inesperada. Ella extendió la mano en la oscuridad, le acarició el vientre, los flancos, el pubis casi lampiño. Dijo, tienes una piel de nene. Luego dio el paso final, lo buscó donde no estaba, lo volvió a buscar sin ilusiones y lo encontró inerme. Está muerto, dijo él. Le ocurrió siempre la primera vez con todas, desde siempre. De modo que había aprendido a convivir con aquel fantasma cada vez que había tenido que aprender otra vez como si fuera la primera. Tomó la mano de ella y se la puso en el pecho. Fermín Hadassah sintió casi a flor de piel el viejo corazón incansable, latiendo con la fuerza, la prisa y el desorden de un adolescente. Él dijo, demasiado amor es tan malo para esto como la falta de amor. Pero lo dijo sin convicción. Estaba avergonzado, furioso consigo mismo, ansiando un motivo para culparla a ella de su fracaso. Ella lo sabía. Empezó a provocar el cuerpo indefenso con caricias de burla, como una gata tierna regodeándose en la crueldad. Hasta que él no pudo resistir más el martirio, se fue a su camarote. Ella siguió pensando en él hasta el amanecer, convencida por fin de su amor. Y a medida que el anís la abandonaba en oleadas lentas, la iba invadiendo la zozobra de que él se hubiera disgustado y no volviera nunca. Pero volvió el mismo día. A la hora insólita de las once de la mañana, fresco y restaurado, se desnudó frente a ella con una cierta ostentación. Ella se complació en verla a plena luz, tal como lo había imaginado en la oscuridad. Un hombre sin edad, de piel oscura, lúcida y tensa como un paraguas abierto, sin más bellos que los muy escasos y lacios de las axilas del pubis. Estaba con la guardia en alto. Ella se dio cuenta de que no se dejaba ver el arma por casualidad, sino que le exhibía como un trofeo de guerra para darse valor. Ni siquiera le dio tiempo de quitarse la camisa de dormir que se había puesto cuando empezó la brisa del amanecer. Y su prisa de principiante le causó a ella un estremecimiento de compasión. Pero no le molestó, porque en casos como aquel no le era fácil distinguir entre la compasión y el amor. Al final, sin embargo, se sintió vacía. Era la primera vez que hacía el amor en más de 20 años. Lo había hecho embargada por la curiosidad de sentir cómo podía hacer a su edad después de un receso tan prolongado. Pero él no le había dado tiempo de saber si también su cuerpo lo quería. Había sido rápido y triste. Y ella pensó, Ahora hemos jodido todo. Pero se equivocó. A pesar del desencanto de ambos, a pesar del arrepentimiento de él por su torpeza y del remordimiento de ella por la locura del anís, no se separaron un instante en los días siguientes. Apenas si salían del camarote para comer, el capitán samaritano, que descubría por instinto cualquier misterio que quisiera guardarse en su buque, les mandaba la rosa blanca todas las mañanas. Les puso una serenata de valses de su tiempo y se hacía preparar comidas de broma con ingredientes alentadores. No volvieron a intentar el amor hasta mucho después, cuando la inspiración les llegó sin que la buscaran. Les bastaba con la dicha simple de estar juntos. Qué historia de amor, ¿verdad? Qué historia y qué maravilloso escuchar este fragmento en tu voz, Diana. Sí, si no han leído este libro, por favor, de verdad, es un libro que tienen que leer. Léanlo, léemelo, lémelo, lémelo, lémelo. Por favor. Oye, pues qué viaje increíble ha sido acompañarnos y poder conversar sobre todos estos autores y libros que han marcado tu vida y que nos siguen marcando, ¿no? Que con el paso del tiempo siguen moviendo distintas cosas en nosotros. Sí. Sofía, qué placer estar contigo. Tenemos que hacer algo juntas. Por favor. Léemelo. Léemelo y, pues, este fragmento hubo más lectura en este episodio que de costumbre, pero porque no hay manera de dejar afuera todos estos alucinantes autores y fragmentos que elegiste. Muchas, muchas gracias. No, gracias a ti. Pues esperemos que se les haya antojado tanto como a nosotras el seguir leyendo y devorando a todos estos autores maravillosos. Sí. Quiero felicitar, de veras, a Ted Unam, por ese maravilloso set. Me siento como en mi casa. Sí. Y quiero felicitar a todos los que trabajan aquí también, a nuestros productores maravillosos, a nuestro director de TV Unam. Qué bien que TV Unam está haciendo este programa tan valioso. Qué maravilla. Sí. Y, por favor, no se pierdan el próximo episodio, la próxima semana, tanto en Canal 22 como en TV Unam. Nos encantará seguir acompañándonos y compartiendo esta pasión que es la de la lectura. Gracias. Y, por favor, no se pierdan el próximo episodio, la próxima semana. Y, por favor, no se pierdan el próximo episodio.